Hola mis hermanos, bienvenidos a su canal Semillas de los últimos tiempos. El día de hoy escucharemos el mensaje de San Miguel Arcángel a Luz de María, el día 17 de junio del 2023. Amados hijos de la Trinidad Sacrosanta, vengo a ustedes a traerles la palabra divina. Al acogerse a los sagrados corazones es el amparo para el cual la humanidad combate a los demonios que les tientan. El Inmaculado Corazón de María les llama a permitirse que se donen a él para albergarles en su vientre virginal ante el que los demonios temen. La oscuridad llega y no tendrán comunicaciones. Crezcan en la fe, sean caritativos y no se nieguen a socorrer al hermano en momentos tan difíciles. Hijos de la Trinidad Sacrosanta, las defensas espirituales son indispensables para ustedes. Defensas que con su libre albedrío tomen para combatir todo lo que les aleje de nuestro Rey y Señor Jesucristo. En este preciso momento, ya preparados espiritualmente con la confesión del día 15 de junio, decidanse a una nueva vida, sin tanto mal que les aleja, de nuestro Señor y Rey Jesucristo y de nuestra Reina Madre. Los buenos propósitos deben ser una realidad en cada uno de ustedes. Deben amarse con la coraza de la fe y decidirse por una vida combativa contra el pecado personal. Oren, hijos de la Trinidad Sacrosanta, oren por el Reino Unido. Padece demasiado por la guerra y su suelo se estremece. Averden padece, Glasgow padece por el terremoto, Irlanda sufre. Hijos de la Trinidad Sacrosanta, Francia es estremecida por el terremoto, Lyon es duramente estremecida, Marsella sufre por la guerra y por el terremoto, Lejabre es azotada por el agua y estremecida. Hijos de nuestra Reina y Madre de los últimos tiempos. Este es un momento en el que deben ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Amado pueblo de la Trinidad Sacrosanta, despierten antes de que sea demasiado tarde. Todo está dispuesto para que llegue el momento por quienes mueven los molinos de la humanidad. Miren cuánto sucede en el mundo y no nieguen lo que sucede. Continúen en el camino correcto con fe, con amor, caridad y con abundante amor al prójimo. San Miguel Arcángel, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Ave María Purísima, sin pecado concebida. 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 Gracias.